Hola a todos, es un gusto que nos acompañen el día de hoy en este webcast de MSDN sobre HP y la alianza que tiene junto con Microsoft para lo que sería la administración de SQL Server y soluciones de bases de datos. El día de hoy vamos a estar viendo cuál es esa iniciativa, qué es lo que incluye esa iniciativa, cuáles son las ventajas que están desde el punto de vista del usuario final, que en este caso serían los departamentos DTI, y vamos a ver cuánto es la inversión que ha habido para generar estos nuevos productos que estoy seguro que les van a servir de mucho en lo que sería la aplicación de infraestructura HP de Hewley-Packard aplicada a lo que sería el software de Microsoft. Mi nombre es Eduardo Castro, si tienen alguna duda, ahí tienen mi correo electrónico, vamos a estar resolviendo cualquier duda que tengan por medio de ese correo electrónico, también al final de la charla va a haber un espacio para preguntas y respuestas, que ustedes pueden aclarar, también al final de la charla van a poder imprimir la presentación en formato PDF. Igual, en las direcciones que aparecen en pantalla, vamos a ver también todo lo que sería la publicación de la presentación, así como, y los URLs para que obtengan cualquier material que sea adicional, que sea necesario, y que sea utilizado durante la presentación. Sin más hablar, vamos a empezar con el webcast del día de hoy. Primero, vamos a ver algunas de las tendencias que existen dentro de lo que sería el mercado de TI. Dentro del mercado de TI, ¿qué es lo que nosotros queremos tener? Queremos tener siempre, bajar lo que sería la complejidad de nuestros sistemas, tal y como lo mostramos acá, reducir la complejidad de los sistemas, tratar de evitar los silos y capas de tecnología, eso significa tratar de estandarizar la forma en que estamos realizando la implementación de nuestros servidores, cómo los estamos administrando, tratar de estandarizar igual el tipo de servidor que tenemos disponible, y además tratar de evitar, a lo más que se pueda, estar implementando múltiples soluciones para realizar las mismas funcionalidades. Igual tener diferentes tipos de hardware que sean incompatibles entre ellos, etc. ¿Por qué? Porque nosotros queremos bajar los costos de hacer un deployment, de hacer una instalación y mantenimiento de aplicaciones que no se comunican entre ellas y que no están configuradas para poder estar trabajando de esa forma. También necesitamos, digamos, dentro de las tendencias del mercado, vemos, identificamos que necesitamos tener soluciones dinámicas que permitan hacer infraestructura de aplicaciones escalables a través de todas las cargas de trabajo, o sea, dependiendo, digamos, de todo lo que serían las cargas de trabajo que nosotros tengamos, y además de poder mantener la continuidad del negocio. Y por último, digamos, cuando llegamos a un nivel maduro es bastante alto, lo que queremos es tener organizaciones dinámicas donde nosotros podemos empezar a hacer una organización que responde rápidamente a todas las exigencias que se nos pueden estar presentando desde el punto de vista del negocio. Con base en esto, digamos, con estas tendencias del mercado, es de que HP y Microsoft han hecho una alianza, lo que vamos a estar hablando hoy, digamos, cuáles son los resultados de esa alianza. Dentro de esa alianza, digamos, se están cubriendo diferentes capacidades que se tienen que estar cumpliendo. Por ejemplo, para poder nosotros lograr una infraestructura que no sea compleja, infraestructura escalable, bajar los costos de producción, necesitamos poder alinear todo lo que serían las soluciones de hardware, en este caso estamos hablando de la solución específica de Hewlett Packard, con las soluciones de Microsoft. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un hardware que está optimizado y está alineado con las capacidades que pueden realizar los productos de Microsoft. En este caso, los productos de base de datos. Que eso es bastante importante. Y que nosotros contemos con toda la asesoría disponible para poder contar con esas capacidades. Entonces, nosotros queremos tener todo lo que sería esa inversión, como vemos acá, fue una inversión de aproximadamente 250 millones de dólares. Dentro de esa inversión de 250 millones de dólares, lo que se está haciendo es aliar la experiencia que tiene HP en el mercado de hardware con la experiencia que tiene Microsoft en el mercado de plataformas de aplicaciones para poder proveer nuevas soluciones ya 100% optimizadas para poder realizar un despliegue optimizado de todo lo que serían los datos. ¿Cómo es que nosotros podemos venir aquí y empezar a estar haciendo todo lo que serían estos diferentes puntos de vista? Primero, vamos a tener unas diferentes soluciones que están bastante enlazadas. Dentro de estas soluciones, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar haciendo soluciones optimizadas para plataforma de aplicaciones, para virtualización. Y además, obteniendo todo lo que sería un stack de tecnología lo más integrado posible. Dentro de esto, también tenemos toda la parte de automatización, digamos que está disponible con productos de Microsoft y con productos de HP, para poder venir y estar logrando todo lo que serían los mejores resultados de la industria. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. A partir de esta solución, ¿qué es lo que se ha logrado? Se ha logrado una iniciativa que es conocida como el Microsoft HP Frontline Partnership. Dentro del Microsoft HP Frontline Partnership, ¿qué es lo que se ha logrado? Se ha logrado poder integrar todo lo que sería la infraestructura de Microsoft con lo que serían las mejores soluciones de DHP. Vamos a compartirles, en un momento les voy a compartir un sitio web para que ustedes puedan ver y ingresar. Vamos a compartirles, les voy a compartir aquí mi escritorio. Por ejemplo, acá tienen que estar viendo lo que sería el sitio principal del Frontline Partnership entre Microsoft y HP. Dentro de lo que sería Microsoft y HP, prácticamente acá, ustedes pueden ver diferentes recursos que están disponibles, ya sea que ustedes quieran convertirse en un partner o no, digamos, de esta alianza, que sea ya un partner de Microsoft, y además que empiecen a involucrarse en lo que sería la alianza HP Microsoft. Existen diferentes iniciativas desde el punto de vista de HP. Dentro de esas iniciativas está toda la parte de Windows 7, virtualización, comunicaciones unificadas, y además, bueno, infraestructura core, y además todo lo que sería la administración de SQL Server. Dentro de lo que sería la administración de SQL Server, vamos a ver cómo es de que podemos, con base en esta alianza, podemos obtener beneficios desde el punto de vista del usuario final o el usuario consumidor. Entonces, eso es importante, digamos, que nosotros lo tengamos bastante presente. Como podemos ver acá, dentro de las iniciativas de entre HP y Microsoft, Microsoft, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una iniciativa en la parte de administración de datos, que es de inteligencia de negocios, que es prácticamente lo que vamos a estar viendo hoy, que sería el HP, o Hewlett Packard Business Decision Appliance. O sea, el appliance para decisiones, para apoyo de decisiones de negocios. Digamos, es un hardware ya portamente configurado y personalizado para poder ejecutar las soluciones de inteligencia de negocios de Microsoft. Entonces, eso es un servicio que ha sido generado, digamos, entre lo que sería HP, con base en lo que sería su iniciativa de convergencia de infraestructura, para poder ser incluida, digamos, con todas las soluciones de Windows, de SQL Server y de SharePoint. Todos configurados para que ustedes puedan tener las soluciones de inteligencia de negocios de Microsoft rápidamente configuradas. Dentro de esto, voy a copiar acá, voy a devolverme, voy a copiar ese enlace para compartírselos ahora, posteriormente. Digamos que es el enlace del sitio principal de partners de HP. Otra de las ventajas que tiene es, dentro de la alianza, tenemos el FastTrack Data Warehouse, Sizer Port para SQL Server 2008. Dentro de esta, es otra iniciativa que nos permite, aquí estoy navegando hacia él, que más adelante les voy a explicar qué es el FastTrack Data Warehouse. Tenemos el FastTrack Data Warehouse, aquí tenemos otra herramienta, que también les voy a compartir, que igual tenemos una referencia, una arquitectura de referencia de FastTrack, más un Sizer, para poder determinar el tamaño de los servidores que nosotros necesitamos, para obtener el mayor desempeño de nuestro Data Warehouse, cuando estamos hablando de, específicamente, hardware HP. Vamos a volver aquí, a nuestra presentación. Se vende que eso es parte de la alianza, digamos, ese sitio principal, y además, todo lo que sería, la parte de, la iniciativa de FastTrack Data Warehouse. Que dentro de la iniciativa de FastTrack Data Warehouse, es donde vamos a estar viendo, todo lo que sería, estos componentes. Déjenme, acá, compartirles, esos enlaces. Estos son los enlaces, que están, que les estaba mencionando, digamos, que ustedes pueden hacer una búsqueda, en Bing, y van a encontrar, estos sitios web, pero aquí se los comparto, para que ustedes los tengan disponibles. Que es prácticamente, el primer enlace, es el sitio de HP, para partners, digamos, que está toda la parte, el partnership, entre HP y Microsoft. Y el segundo, fue donde estaba, el Sizer, para FastTrack. Si ustedes buscan, con Bing, SQL Server Sizer, FastTrack, HP, van a encontrar, este sitio web. O si buscan, partnership, entre HP y Microsoft, van a encontrar, el sitio principal, donde está, este, más detalles, de cómo formar parte, de esta alianza, y cómo empezar a utilizar, esos beneficios, desde el punto de vista, de que ustedes sean partners. Ahora, vamos a ver, qué ha surgido, de esa alianza. Vamos a volver, a nuestra, a nuestra presentación principal. Dentro de esa alianza, como hemos visto, digamos, se ha hecho, toda una investigación, en lo que sería, desarrollo de infraestructura, de HP, para poder estar integrado, con todo lo que sería, el stack, de este, de software, de Microsoft. Dentro de esto, digamos, este es el tema principal, del webcast. ¿Qué significa esto, para nosotros? Principalmente, significa, poder contar, con soluciones, que ya han sido, validadas, por, HP, y además, validadas por Microsoft. ¿Para qué? Para poder ejecutar, todo lo que serían, este, distintas aplicaciones. Lo que vamos a ver acá, es, y nos vamos a enfocar, es, en las herramientas, de Data Warehouse, y cuál es su relación, con, el partnership, entre Microsoft, Microsoft, y HP. La primera, eh, lo primero, que tenemos que recordar, con respecto, a lo que serían, los Data Warehouses, o las soluciones, de almacenes de datos, dentro de SQL Server, es que usualmente, lo que nosotros empezamos, cuando nos dicen, queremos tener, una nueva solución, de hardware, digamos, una nueva solución, de, soporte, inteligencia de negocios, lo primero, que piensan las personas, va a ser, esto, necesitamos un servidor, de qué tamaño, no sabemos, sabemos que necesitamos, un servidor, para poder darle, soporte, a nuestro Data Warehouse, entonces, qué es lo que vamos a empezar, vamos a tomar, un servidor, tal como está acá, y, lo que vamos a empezar, a hacer, es, igual, conectarlo, hacia una SAN, y con eso, ya tenemos, nuestra infraestructura, básica, para poder darle, soporte, a nuestro, Data Warehouse, si, encontramos, problemas, durante, el desempeño, digamos, de nuestro Data Warehouse, qué es lo que vamos a hacer, venimos, y agregamos, un nuevo servidor, igual, conectado, a nuestra, nuestra SAN, tenemos, y si seguimos, teniendo problemas, igual, no importa, agregamos, otro servidor, ya que es una infraestructura, escalable, sin embargo, si nosotros, hacemos, este tipo, de, este, de arquitecturas, qué es lo que está pasando, nosotros, para poder generar, una arquitectura, ideal, y que sea optimizada, para un Data Warehouse, tendríamos que seguir, específicamente, las mejores prácticas, de, este, configuración, de SQL Server, y las mejoras prácticas, de configuración, de HP, ya que, estamos utilizando, servidores, que son, Hewlett Packard, dentro de estos, este, diferentes aspectos, que hay que considerar, son los siguientes, primero, necesitamos que, cuando tenemos, cualquier infraestructura, digamos, en este caso, que le haga soporte, a una solución, de software, se van a presentar, diferentes problemas, de desempeño, que se tienen que, tomar en cuenta, a la hora de estar, seleccionando, el tipo de hardware, y a la hora de estar, seleccionando, este, la solución, del, de software, primero, nosotros, podríamos encontrar, este problema, de rendimiento, con el CPU, igual, podríamos, decir, de que, la configuración, de HBA, o sea, de controladores, de fibra, que nosotros tenemos, en nuestro servidor, no es el adecuado, podríamos, y tenemos que considerar, que, igual, el switch, que nosotros tenemos, que contar, con el cual, nosotros tenemos que contar, tiene que estar optimizado, para poder administrar, el flujo de datos, entre, todo lo que sería, nuestros servidores, y nuestra, nuestra SAN, igual, necesitamos controladores, a nivel, de la SAN, y, capacidades en disco, como pueden ver, existen diferentes aspectos, en los cuales, uno tiene que, estar pensando, cuando está, haciendo, una solución, de Data Warehouse, específicamente, nosotros, vamos a tener acá, que, desde un punto de vista, genérico, que es lo que nosotros, vamos a tener, vamos a tener, un sistema, de Data Warehouse, donde, usualmente, vamos a tener, herramientas de ETL, para carga de datos, una SAN dedicada, vamos a tener, cubos de análisis services, igual, vamos a tener, una base de datos, de SQL Server, para staging, y carga de datos, igual, igual, lo vamos a después, a presentar, dentro de lo que sería, SharePoint, entonces, nosotros tenemos, este sistema, que es el típico, de, lógico, de Data Warehouse, que, cuando estamos diseñándolo, tenemos que tomar en cuenta, estos problemas, potenciales, de, desempeño, y además, tenemos que, alinear, con todo lo que serían, las partes, de, que está disponible, dentro del, este, la oferta de, de Microsoft, aquí tenemos, una oferta de Microsoft, dentro de la oferta de Microsoft, que es lo que nosotros tenemos, desde el punto de vista, de hardware, desde el punto de vista, de hardware, este, que es lo que vamos a estar viendo, la primera parte, es el software, en este caso, que, que es lo que nosotros tenemos, nosotros podemos, igual, tomar, un servidor en particular, con una configuración, en particular, instalar ahí, este, SQL Server, y empezar a dar, soporte, a una solución, de Data Warehouse, y de, inteligencia de negocios, esa es una opción, donde ustedes, eligen y configuran, el hardware, que es necesario, y hacen el sizing, apropiado, para poder estar, administrando, entonces, ¿qué es lo que nosotros, tenemos que, estar, estar considerando? Dentro de lo que sería, la alianza, entre Microsoft y HP, ha surgido, lo que se llama, el Business Data Warehouse, Appliance, y también, lo que se ha conocido, como, el, Fast Track, Reference Architecture, Estas soluciones, de negocios, están acá, las vamos a ver, más a detalle, pero vamos a ver, de qué, están mapeadas, dentro de las soluciones, de, Data Warehouse, de Microsoft, que, qué es lo que hacen, este tipo de soluciones, en los, Appliance, como está aquí, es el Business Data Warehouse, Appliance, qué es lo que significa, esto es, que, Microsoft, y HP, se pusieron de acuerdo, y, empezaron a configurar, un tipo de hardware, completamente, especializado, para, dar soporte, a lo que serían, los Data Warehouse, verdad, entonces, qué es, lo que nosotros, tenemos acá, tenemos que, es, un tipo, de Appliance, que es ideal, para Data Marks, y para Data Warehouse, de tamaño medio, cuando hablamos de, Data Warehouse, de tamaño medio, cuando nosotros, tenemos menos de, 5 terabytes, la ventaja de esto, es que podemos hacer, escalabilidad, y además, tenemos, el software, está integrado, con el hardware, otra de las opciones, que se tiene con esto, que se tiene, soporte, de 3 años, por 24 horas, entonces, ven, qué es lo que ha surgido, de esta alianza, ha surgido, este tipo de soluciones, donde, nosotros tenemos, un hardware, que en este caso, es el, BDW Appliance, o el Business Data Warehouse, Appliance, que está optimizado, para poder, ejecutar, un Data Warehouse, que está, basado en Windows, y en SQL Server, ese es uno, de los productos, que existen, y que surgieron, de la alianza, otra de los productos, que existe, digamos, que ustedes pueden encontrar, dentro de la referencia, de HP, es el, FastTrack, Data Warehouse, Reference Architecture, el FastTrack, Data Warehouse, Reference Architecture, prácticamente, lo que me indica, es lo siguiente, es, una infraestructura, de referencia, que ya está optimizada, con hardware, HP, para poder, y venir, y estar ejecutando, todo lo que sería, los, este, Data Warehouse, dentro de esto, nosotros tenemos que, las bases de datos, que se manejan, son de 5 a 80, a 80 terabytes, y después, tenemos, otra solución, igual, que está disponible, dentro de lo que sería, el Data Warehouse, es, específicamente, que nosotros tenemos, un appliance, que es conocido, como el Parallel Data Warehouse, que está hecho, para manejar, cientos de terabytes, cuando estamos hablando, de Data Warehouse, realmente grandes, entonces, utilizamos el Parallel Data Warehouse, que está basado, en bases de datos, columnares, que más adelante, vamos a ver un repaso, por lo que serían, esas soluciones de negocio, digamos, que es un Parallel Data Warehouse, vamos a ver aquí, las diferentes, las diferentes ofertas, que existen, ya vimos que, nosotros podemos instalar, directamente, SQL Server, sobre un hardware, en específico, o podemos utilizar, las referencias, en este caso, del Business Data Warehouse, Appliance, donde, igual, construirlo, el esfuerzo de construirlo, es muy bajo, ¿por qué? porque ya HP, optimizó el hardware, entonces, nosotros compramos, directamente, el hardware, que ya viene optimizado, para poder ejecutar, nuestro Data Warehouse, igual, podemos utilizar, el FastTrack Data Warehouse, el, este, Reference Architecture, para construir, este, y utilizar, este, en este caso, hardware, optimizado, para poder, ejecutar, Data Warehouse, de diferentes cargas, desde 14 terabytes, hasta 40 terabytes, hasta 40 terabytes, por ejemplo, y, después, tenemos, el Parallel Data Warehouse, que, está, optimizado, para ejecutar, bases de datos, de 500 terabytes, o sea, está hecho, para, bases de datos, realmente, realmente, grandes, una vez, explicado esto, digamos, qué es lo que, vamos a empezar a ver, vamos a ver aquí, en detalle, qué es lo que incluye, cada una de estas ofertas, de hardware, vean, que aquí, estamos hablando, ya de hardware, preconfigurado, para poder, ejecutar, adecuadamente, el, este, SQL Server, y las soluciones, de inteligencia de negocios, dentro de lo que, primero tenemos acá, es el, Business Data Warehouse, Appliance, dentro del Business Data Warehouse, Appliance, es una solución completa, de hardware y software, hardware de HP, en este caso, digamos, que estamos hablando, de, Hewlett Packard, específicamente, con lo que sería, el software de, de Microsoft, qué es lo que hay ahí, es un software, que ya está, preconfigurado, está, preoptimizado, preinstalado, y está optimizado, para poder, ejecutar, sobre, este, hardware, que es en este caso, como le dije anteriormente, el hardware de Hewlett Packard, cómo está, está 100% optimizado, por qué, porque fue optimizado, por, tanto, el equipo de HP, como por el equipo de, de Microsoft, para poder obtener, el mayor rendimiento posible, del hardware, y además, la optimización, más completa del software, la ventaja, es de que, podemos, en este caso, hacer un deployment, como lo vamos a ver, más adelante, un deployment, de un, data warehouse, de forma muy sencilla, ya que, no tenemos que hacer, preconfiguraciones, muy complicadas, solo, se adquiere, el appliance, lo encendemos, e inmediatamente, se va a hacer, la configuración, desde el punto de vista, de la experiencia, es bastante, bastante sencilla, qué escenarios, me soportan, estas soluciones, de, data warehouse, por ejemplo, si yo quiero utilizar, este, un data warehouse, departamental, un data warehouse, pequeño, podemos utilizar, el business data warehouse, appliance, si ya queremos utilizar, una, un data warehouse, un poquito más grande, entonces, podríamos utilizar, la arquitectura, que se llama aquí, de hub and spot, en la arquitectura, de hub and spot, qué es lo que tenemos, tenemos un data warehouse, grande, que podría ser basado, en parallel data warehouse, que lo vamos a ver, más adelante, lo que serían, este, business data warehouse, este, satelitales, qué es lo que nosotros, tenemos en el, business data warehouse, appliance, cuando estamos hablando, de este tipo de, de hardware, qué es lo que tenemos, tenemos, un servidor HP, es un servidor, HP ProLiant, DL370, digamos que, está hecho para montar en rack, tenemos, este, los procesadores, ya pre configurados, con 12 cores, y en total, 96 gigas, 96 gigas de RAM, para almacenamiento, tenemos, una serie de configuraciones, bastante optimizadas, para, ejecutar, un data warehouse, dentro de este hardware, lo que nosotros, podemos tener acá, es que, lo que varía, en cada una, de las, este, configuraciones, del business data warehouse, appliance, sería la capacidad, que se puede administrar, por ejemplo, esta configuración, puede variar, desde, poder soportar, 2.7 terabytes, hasta soportar, 5 terabytes, digamos, en este, en esta modalidad, vean que, este es, un hardware, que está optimizado, cuando ustedes, encienden, este servidor, aquí lo podemos ver, ya, adquirieron, el servidor de HP, digamos, que es un servidor, que es un appliance, lo instalan, dentro de su rack, lo encienden, y lo primero, que se les va, a ejecutar, va a ser, un wizard, que está integrado, que me integra, todo lo que sería, la configuración del hardware, con la configuración del software, dentro de la configuración, este, se nos piden, cosas, este, específicas, tales como, este, el nombre de la máquina, el nombre del appliance, si, lo vamos a unir, o un dominio, o no, además, especificar, quiénes son los administradores, del appliance, y después de eso, empezamos a configurar, vamos, se siga alrededor del wizard, para configurar, el resto de, aspectos, para poder generar, la instalación, entonces, en cuestión de pocos minutos, se termina de ejecutar el wizard, y, el software, en este caso, se configura, de forma automática, ¿cómo se va a configurar? se instala SQL Server, se configura, todo lo que serían, las, el data warehouse, y dentro de ese, data warehouse, se le realizan, todas las, optimizaciones, necesarias al software, para poder, ejecutar, de la forma, más eficiente, en el hardware, que ya hemos especificado, también, este appliance, es conocido como, el, Business Intelligence Appliance, digamos que, en este caso, nosotros podríamos tener, un appliance, de inteligencia de negocios, que ya cuenta, con un SharePoint, que está optimizado, para poder, este, funcionar, como la capa de presentación, de nuestro, data warehouse, entonces, ven, esa es la idea, que nosotros tenemos aquí, principal, y que ha surgido, de la alianza, digamos, entre, HP, y Microsoft, que es una solución, completamente optimizada, de software, ejecutando sobre un hardware, que está optimizado, para ejecutar, dicho software, esa es una solución, utilizar, el Business Data Warehouse, Appliance, otra de las opciones, que nosotros tenemos, igual, dentro de la línea, de HP, con Microsoft, es utilizar, las, arquitecturas, de referencias, dentro de las arquitecturas, de referencias, la primera, que nosotros tenemos acá, es, el Fast Track Data Warehouse, el Fast Track Data Warehouse, lo que nos permite, es, tener, una metodología básica, y concreta, digamos, de ejemplos, para poder hacer, una instalación, en hardware, predeterminado, con configuraciones, de software, optimizados, igual, nosotros tenemos acá, este, las mejores prácticas, en el caso de, este, el Fast Track Data Warehouse, existen diferentes proveedores, de hardware, el caso, que nos compete ahora, es, HP, entonces, dentro de los proveedores, de hardware, está el Fast Track Data Warehouse, dentro, dentro de esos proveedores de hardware, está, Hewlett Packard, y Hewlett Packard, tiene, una serie de servidores, que ya están, preconfigurados, para poder utilizar, las recomendaciones, de configuración, que están, explicadas, en el Fast Track Data Warehouse, de SQL Server, entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? nosotros, tenemos acá, que, existe, toda una configuración, predeterminada, ya sea, de los componentes de hardware, y de los componentes de software, la ventaja que nos da esto, la ventaja que nos da, es, principalmente, es que nosotros, tenemos, un rendimiento, ya, predecible, donde nosotros, podemos venir, y, que todas las configuraciones, utilizadas, en el Fast Track, están construidas, para utilizar, la capacidad, que, se puede lograr, con SQL Server, ejecutando, en el servidor, que nosotros queremos, y que, soportan, el, la carga de trabajo, por ejemplo, nosotros, estamos hablando, de, diferentes, aspectos, de, de soporte, de los, de los datos, por ejemplo, recuerda, que el Fast, el Reference Architecture, está basado, en cantidad de datos, entonces, yo puedo tener, un Reference Architecture, para, 5 teras, para 14 teras, para 30 teras, para 50 teras, entonces, esas configuraciones, que ya viene, dada, por ejemplo, por eso es que se dice, que está, basada, en la carga de trabajo, en lugar de tener, una configuración, de que, un solo tamaño de servidor, me sirve, para todos los casos, en este caso, es que nosotros, podemos tener, que, para cada, arquitectura de referencia, FastTrack, Data Warehouse, está alineada, específicamente, con un caso de uso, de Data Warehouse, entonces, esa es la ventaja, y la ventaja, que tenemos, es que está, 100% alineado, con nuestras, presentaciones, acá, nos preguntan, que si se va a tener, acceso, a esta presentación, si, vamos a tener acceso, vamos a tener, al final, de la, de la presentación, se activa una opción, que dice, imprimir a PDF, y entonces, ustedes van a poder, imprimir, y obtener una copia, de estos, de estos slides, también, los vamos a, a publicar, este, en internet, e igual, la grabación, de, de este, webcast, está siendo, lista, y van a poder, accederla, inmediatamente, a partir de mañana, vamos, va a estar, la grabación, disponible, si quieren volver, a ver esta materia, continuando, con nuestra presentación, que es lo que nosotros, tenemos, prácticamente, digamos, la configuración, del FastTrack Data Warehouse, el Reference Architecture, prácticamente, nos da, y fue, utilizada, este, configurando, digamos, diferentes, aspectos, como, capacidad de carga, de los servidores, como, tienen que estar configurados, los índices, como, tienen que estar configuradas, las diferentes particiones, etcétera, entonces, prácticamente, lo que nos da, el FastTrack Data Warehouse, es que nosotros, podemos tener, mejores prácticas, que han sido, aplicadas, dentro de lo que sería, esta, arquitectura, de, de referencia, de hecho, esta arquitectura, de referencia, hagamos, ustedes, las pueden, la pueden, descargar, y, está, está disponible, digamos, dentro de lo que sería, el sitio, específico, de, de HP, digamos, donde nosotros, podemos obtener, diferentes, reference, architecture, architecture, de hecho, ustedes, pueden buscar, este, un paper, que es, llamado, el, HP, reference, architecture, for, Microsoft, SQL Server, vamos, donde se, explica, digamos, cuáles son, los diferentes, los diferentes, criterios, vamos, a, compartirles, ese documento, digamos, y además, del, URL, voy a compartirles, aquí, este documento, como podemos ver, ustedes, pueden buscar, el, HP, reference, configuration, para, SQL Server, 2008, FastTrack, Data Warehouse, 3.0, que está basada, en el, HP, ProLiant, DL, 980, G7, y, este, es un documento, extenso, digamos, donde, ustedes pueden ver, específicamente, toda la configuración, FastTrack, Data Warehouse, un, Data Warehouse, basado, en SQL Server, utilizando, hardware, de, de, HP. Entonces, esa es una de las, ventajas que tenemos, aquí tenemos las diferentes, configuraciones, y ustedes pueden, este, obtener, digamos, diferentes, configuraciones, por ejemplo, dependiendo, del servidor, que se utilice, y, de las cantidades de datos, ustedes pueden ver aquí, la capacidad que está recomendada, digamos, en este caso, tenemos, capacidades de, poder ejecutar, hasta 80 terabytes, y, estos 80 terabytes, están, 100%, ejecutando, sobre una arquitectura, optimizada, para poder, este, estar utilizando, el hardware, de HP, y además, todo lo que sería, la configuración, de, SQL Server, y el software. Aquí vemos, algunas de las, arquitecturas de referencia, vemos, cómo tienen que estar configuradas, las HBAs, los SANS, etc. La ventaja de esto, es que estas son, arquitecturas, que ya están, 100% probadas, digamos, que, tienen un rendimiento, excelente, sobre, lo que sería, la ejecución, de, los, de un data warehouse, sobre arquitectura, HP. por ejemplo, aquí está, este es el PDF, digamos, ustedes pueden hacer la búsqueda, como, fast track, este, data warehouse, en, en internet, con HP, versión 3.0, y se van a encontrar, ese documento, también lo pueden descargar, dejar en este URL, que estoy mostrando, en este momento, pueden buscarlo, la versión, la, la forma más sencilla, es buscarlo, hacer una, una búsqueda, en internet, con Bing, y ahí les va a aparecer, el documento, y lo van a poder descargar, entonces, tenemos de que, el fast track, data warehouse, como ven, nos facilita mucho la vida, porque, obtenemos, ya, arquitecturas, que ya están optimizadas, para obtener, el mayor desempeño, del software, sobre un hardware, hardware, en particular, entonces, eso es una de las, una de las ventajas, que nosotros, podríamos tener, y además, recuerden que, tienen que buscar, la versión de fast track, 3.0, que es la, nueva versión, de la arquitectura, de referencia, que está disponible, y que ustedes, pueden empezar a utilizar, ¿cuáles son los componentes, del fast track, data warehouse? en este caso, ¿qué es lo que nosotros, nosotros tenemos? tenemos, igual, es el software, basado en, SQL Server, 2008 R2, Enterprise, Windows Server, 2008 R2, tiene toda una guía, de configuración, de las estructuras, de tablas físicas, de los índices, de la compresión, de los settings, que se tienen que configurar, en SQL Server, además de, de Windows, y, existe, todo lo que sería, una especificación, específica, del hardware, que se tiene que, para obtener, esa configuración, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros, tenemos acá? Tenemos, una arquitectura, de fast track, data warehouse, basada en HP, y procesadores Intel, donde, ¿cuál es la configuración, que se tiene? La configuración, que se tiene, son, una configuración, de, un HP, DL, 380, G7, con escalabilidad, que puede, llegar, desde 4 terabytes, a 20 terabytes, con, diferentes, configuraciones, la configuración, varía, en cuanto a la cantidad, de procesadores, de 4 procesadores, o de 8 procesadores, incluso, en el de 8 procesadores, es sobre un HP ProLiant, DL80, G7, que, llega hasta una capacidad, máxima, de administración, de data warehouse, de, de hasta, 80 terabytes, entonces, tenemos, esa configuración, prácticamente, como vemos acá, es, específicamente, la arquitectura de HP, de FastTrack, Data Warehouse, está basada, en todo lo que sería, el servidor, una línea de servidores de HP, en este caso, tenemos, un ejemplo, que es el, DL980, G7, que puede llegar a tener, 64 cores, con 512 gigas, en RAM, que, este, prácticamente, nosotros, podríamos empezar, a utilizar, digamos, y, se utilizan, diferentes capacidades, dependiendo, de la capacidad, que nosotros, de, Data Warehouse, que queramos administrar, así, va a ser la configuración, de este servidor, y, de este servidor, este, la guía, de referencia, de arquitectura, de HP, creada, en conjunto con Microsoft, les indica, cuánto es, la cantidad óptima, óptima de memoria, la cantidad óptima, de cores, que tiene que tener, el servidor, para obtener, el mayor desempeño, de SQL Server, sobre, el hardware de HP, sin, irnos al extremo, digamos, casi siempre pasa, de que ustedes, pueden tener, un hardware, demasiado poderoso, para la carga de trabajo, que, están ejecutando, entonces, sería un desperdicio, en este caso, o, una subutilización, del recurso, entonces, en este caso, la arquitectura de referencia, nos indica, cuál es la configuración, ideal, para cada una, de estas, operaciones, que nosotros, podamos, tener acá, cuál es la ventaja, y el, de la alianza, entre HP, y Microsoft, es que, existe, todo lo que sería, planificación, completa, de qué es lo que va, a obtener, el, la línea, de FastTrack, Data Warehouse, y cómo se va a mantener, a través del tiempo, qué otras opciones, se van a estar considerando, bueno, se está considerando, trabajar sobre, un FastTrack, Reference Architecture, sobre, servidores Blade, que soporten, Solid State Storage, y además, soporten, otros sistemas, relacionados, con, inteligencia de negocios, tales como, Integration Services, entonces, nosotros, tenemos aquí, algunas referencias, sobre lo que sería, el uso de, el FastTrack, Data Warehouse, de, SQL Server, combinado, con, el hardware de HP, otra de las, opciones, que nosotros tenemos, sobre hardware HP, es, utilizar, lo que se conoce como, SQL Server Parallel Data Warehouse, que es otra de las opciones, para poder obtener, el mayor desempeño, de nuestros, servidores, que es, el SQL Server Parallel Data Warehouse, el SQL Server Parallel Data Warehouse, es, un hardware, en este caso, el ejemplo, que estamos viendo aquí, en pantalla, el día de hoy, es el hardware específico, construido por, Hulip Packard, que ese hardware, está optimizado, para poder ejecutar, una versión, de SQL Server, que está basado, en bases de datos, columnales, y, nos provee, alta escalabilidad, esa alta escalabilidad, nos permite, poder, tener, Data Warehouse, que son, cientos de terabytes, ese sería, el servidor, más grande, digamos, que nosotros, podríamos tener, para ejecutar, Data Warehouse, donde tenemos, cubos, o tenemos información, que son, 500 terabytes, por ejemplo, digamos, que tenemos, cubos, bastante grandes, entonces, podemos utilizar, el Parallel Data Warehouse, para que nos dé, este, el mayor rendimiento posible, dentro de ese mayor rendimiento posible, estamos hablando, de que, obtengamos, cualquier consulta, que se haga, contra el Data Warehouse, en cuestión de segundos, no tenemos que esperar minutos, para poder obtener, la información, de, este, agregación, de la información, de un report, tengamos, no son, no son minutos, son segundos, el desempeño, que nosotros, podemos tener acá, y, ¿qué es el Parallel Data Warehouse? El Parallel Data Warehouse, es en realidad, una solución, una arquitectura de referencia, de hardware, que está ejecutando, una versión especial, de SQL Server, 2008 R2, conocida como, SQL Server Parallel Data Warehouse, en este caso, el hardware de HP, está optimizado, para poder ejecutar, este tipo de, de software, y, e igual, poder sacarle, el mayor desempeño, como pueden ver acá, este, el, la arquitectura de referencia, de HP, para el Parallel Data Warehouse, consiste en, una serie de gabinetes, por ejemplo, aquí tenemos un, un gabinete, digamos, que podría ser el gabinete principal, y después tenemos gabinetes de, almacenamiento, o, de otro tipo, pero digamos, nosotros podemos tener, diferentes, este, configuraciones, por ejemplo, dependiendo del tamaño, de los datos, que queremos estar administrando, de eso va a depender, lo que sería, la configuración, de los servidores, y el tamaño, de los servidores. ¿Cómo es que funciona esto, este, de forma lógica? Lo que vamos a ver aquí, es una introducción, a lo que sería, el Parallel Data Warehouse. Dentro de lo que sería, la, configuración lógica, que nosotros veríamos, de un Parallel Data Warehouse, es que nosotros vamos a tener, algo conocido como, el Control Rack, o sea, el Rack controlador, donde vamos a tener, una serie de servidores, esta serie de servidores, basados en tecnología de HP, ¿qué es lo que van a estar haciendo? Me van a estar, controlando, tal y como lo dice acá, una serie de servidores, que tienen, SQL Server instalado. Dentro de estos servidores, podemos tener, n cantidad de nodos, podríamos tener, hasta 48 nodos, de SQL Server, ejecutando sobre, una arquitectura, de Hewlett Packard, y esos, este, 48 nodos, ejecutan la, versión especial, de Parallel Data Warehouse, de SQL Server, controlados por una serie, de servidores, físicos, HP, que, utilizan almacenamiento, entonces ven, usualmente, en una arquitectura, de Parallel Data Warehouse, lo que nosotros tenemos es, una, base, un Rack, de control, un Rack, de datos, que incluye, todas las instancias, de SQL Server, y, un Rack, de almacenamiento, ¿cuál es la ventaja, del Parallel Data Warehouse? es el rendimiento, si ustedes, quieren saber mayor, opciones sobre el rendimiento, y comparación de rendimiento, pueden buscar, información, por ejemplo, lo que serían las, bases de datos columnares, y además de, ejecución en paralelo, cuando, nosotros tenemos, datos almacenados, dentro de, este, esta arquitectura, los datos, pueden ser distribuidos, por ejemplo, yo podría tener, una tabla de hechos, una tabla, hablando directamente, de tablas, una tabla muy grande, y yo, este, dentro del Parallel Data Warehouse, yo le podría decir, distribuyase, entre todos los, nodos de datos, con base, en esta función, por ejemplo, podría ser en base, en una función de hash, entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja es, de que, cuando se hacen las consultas, ¿cómo se van a realizar las consultas? se van a utilizar las consultas, mediante, el uso, de distintos, de todos los nodos, o la mayoría de los nodos, de SQL Server, que estén disponibles, obteniendo datos, de, todos los nodos, que están, en el Data Rack, ¿sí? Y, igual, las consultas, pueden ser dadas, en paralelo, entonces, tenemos esa, esa ventaja, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja es, que nosotros, podemos tener, dentro de lo que sería, el Parallel Data Warehouse, que, el usuario, solo ve, y se conecta, al nodo de control, y el nodo de control, se encarga de distribuir, de forma paralela, todo lo que sería, consultas de SQL Server, distribuidos, entre toda la granja, que nosotros, nosotros tenemos. Entonces, esa es la ventaja, recuerden, que dentro de la infraestructura, del Parallel Data Warehouse, tenemos, todo un Rack, de instancias de SQL Server, y todo un Rack, de, datos, que están disponibles, para nuestra, nuestra ejecución. Entonces, lo que tenemos acá, es una máquina inmensa, digamos, desde el punto de vista lógico, tenemos una máquina, con gran capacidad, que, está ejecutando, una versión especial, de SQL Server, para Data Warehouse. Y que está ejecutando, sobre un, este, hardware, que está, totalmente, optimizado. En este caso, el hardware de, HP, optimizado, para ejecutar, el Parallel Data Warehouse, de, de Microsoft. Vean que todo esto, es parte de las, iniciativas, que se tienen, incluso, dentro del Parallel Data Warehouse, de HP, igual, para el producto de Microsoft, específicamente, tenemos, el, concepto de, un landing zone, donde tenemos, el procesamiento de, los, ETLs. Y además, se contiene, todo lo que sería, una solución de backups, 100% integrada. Entonces, tenemos todas, esas, esas ventajas, para poder, estar ejecutando. Como podemos ver, tenemos acá, este, ejemplo, digamos, de un data rack. Dentro de este ejemplo, de data rack, tenemos, en realidad, 10 servidores, más, un pasivo. El pasivo es, si en algún momento, falla uno de esos servidores, el pasivo va, a tomar, este control, de, y reemplazar, al servidor que falló. Están basados, en, servidores, HP ProLiant, DL360-G7, con, tarjetas, InfiniBand, InfiniBand FC, y, Ethernet, FAT Switching. También, tenemos, que está basado, en lo que sería, un MSA P2000, G3, de HP. Entonces, tenemos diferentes, configuraciones, vean que, fueron, hardware de HP, optimizado, para poder, ejecutar, todo lo que sería, el, Parallel Data Warehouse. cuando un cliente, se conecta, al Parallel Data Warehouse, se conecta directamente, solo al Control Rack. Entonces, esa es la ventaja, que nosotros tenemos. E igual, cuando se ejecuta, un, una consulta, esa consulta, es ejecutada, directamente, en todos los servidores, digamos, en la mayoría de los casos, de forma, de forma paralela. Igual, sobre hardware, que está optimizado, para ejecutar, SQL Server. ¿Qué es lo que nosotros, tenemos acá? ¿Cómo podemos administrar, esta máquina? Esta máquina, se administra, mediante una consola web, que es el, y nos conectamos, a la consola de administración, dentro de esa máquina, dentro de esa consola de administración, vamos a poder ver, diferentes, configuraciones, como lo que sería, configurar el servidor, así como, ver, y monitorear, su, su desempeño. Como pueden ver, qué es, este, lo que ha dado, digamos, la alianza, entre Microsoft, y los proveedores de hardware, el caso específico, del día de hoy, es, el proveedor de hardware, de HP, Microsoft tiene, otros proveedores de hardware, con los cuales, ha hecho alianzas, también, nada más que, ahora estamos hablando, específicamente, de la alianza de HP, y cómo está, Hewlett Packard optimizado, para poder tener, lo que sería, arquitectura de referencia, de hardware, optimizados, para poder ejecutar, SQL Server 2008, R2, y además, Analysis Services, que es, una de las opciones, más importantes, uno de los beneficios, más importantes, de esta alianza, porque ustedes, ya no tienen que estar, este, buscando, cuál es el sizing, digamos, cuál es el dimensionamiento, adecuado, y cuál es el servidor, adecuado, para poder soportar, mi carga de datos, sino que, eso está disponible, directamente, mediante, lo que sería, el, este, Fast Track Data Warehouse, y si no quieren, hacer, este, toda la configuración, ustedes, pueden comprar, los Appliance, que sería, que ya la Appliance, es una receta, una receta de hardware, con software, ya no tienen que, estar pensando, directamente, en el software, mayor, optimizado, lo que ya está, optimizado por ustedes, y además, tenemos, la opción, del Parallel Data Warehouse, para poder obtener, el mayor desempeño, de nuestros servidores, cuál es la ventaja, que nosotros tenemos, tenemos, capacidades, en manejo de concurrencia, etcétera, y la otra ventaja, es, soporte, el equipo de Microsoft, tanto el equipo de HP, y el equipo de Microsoft, están alineados, para poder darle soporte, directamente, sobre estas soluciones, entonces, ustedes adquieren, un, un, este, servidor, basado, en hardware, que está ejecutando, este, que está ejecutando, los servidores, los servicios, de SQL Server, entonces, existe todo lo que sería, el, un equipo de soporte, directamente, para poder darles, soporte, ya, igual, para darle soporte, sobre el hardware, como soporte, sobre el software, o sea, tenemos un solo, punto de encuentro, para poder darle soporte, a nuestra solución, de inteligencia, de negocios, no tenemos que estar, abriendo tiquetes, en dos lugares, sino que, eso es importante, digamos, tomarlo en cuenta, digamos, se nos facilita la administración, porque estamos hablando, solo con un, con un proveedor, y la ventaja, que nosotros tenemos, es que existen, diferentes arquitecturas, diferentes soluciones, dependiendo, de la carga de trabajo, por ejemplo, nosotros, podríamos tener, un, business decision appliance, o un, business, este, appliance, nada más, o podríamos tener, un fast track, data warehouse, o incluso, el parallel data warehouse, todos con base, en hardware, HP, que la ventaja, que nos da, es de que ya existen, diferentes, este, opciones, y además, existen casos consolidados, que ustedes pueden buscar, en donde, la alianza, entre, HP y Microsoft, ha hecho, que las empresas, sean más ágiles, a la hora de, estar dando, soluciones, de inteligencia, de negocios, y soluciones, de data warehouse, a sus clientes corporativos, a sus clientes internos, prácticamente, lo que hacemos, es de que, estamos generando, e invirtiendo, valor, dentro de lo que sería, la infraestructura de TI, haciéndola totalmente, mucho más dinámica, para poder, ¿qué? Porque tenemos, alineado, nuestra infraestructura, de data center, con hardware, HP, alineado, con arquitecturas, de referencia, probadas, por el fabricante, del software, y probadas, por el fabricante, del hardware, entonces, existe, todo lo que sería, un, este, aspecto, bastante, importante, igual, este, pueden consultar, todo lo que sería, la, sobre, en el sitio, de front line, partner, de Microsoft, con HP, todo lo que serían, más detalles, sobre esta alianza, y cómo poder, estar involucrado, ya sea, como partner, participando, dentro de la alianza, o como cliente, que quiera, utilizar, las ventajas, de un hardware, ya, este, optimizado, para poder, ejecutar, estos recursos, tenemos una serie, de recursos, que ustedes pueden, consultar, dentro de lo que sería, acá, este, pueden consultar, a Microsoft.com, slash, go, slash, HP, igual, pueden, entrar a, www.hp.com, barra, go, barra, Microsoft, donde ustedes, pueden, encontrar, encontrar, sobre, este tipo de hardware, y soluciones, que están, unidas, digamos, y que, es beneficio, para los clientes, que están utilizando, SQL Server, también, tenemos una serie, de recursos, otras presentaciones, técnicas, que ustedes, pueden, estar viendo, digamos, y buscar, estas, están disponibles, en el sitio, de, TechNet, este, de TechKet, y, están disponibles, para que ustedes, las puedan descargar, y las puedan, estar viendo, como pueden ver, finalizando, digamos, dentro de lo que sería, lo que vamos a obtener, es una infraestructura, completamente, optimizada, que, y que, nos va a dar, valor, dentro de, nuestras soluciones, y, lo que queremos hacer, es, disminuir el tiempo, que se necesita, para poder implementar, una solución, de Data Warehouse, dentro de nuestras empresas, y asegurarnos, de que esa solución, de Data Warehouse, está optimizada. Si tienen cualquier pregunta, la pueden realizar, en este momento, o contactarme, vía correo electrónico. Gracias.